Hola mis chicas y chicos, espero que estéis muy bien. Muchísimas gracias por estar un día más aquí en mi canal. Como podéis ver, empiezo con un vestido muy especial para mí. Hace pocos días que celebramos nuestra boda. Este fue el vestido que estuve usando. Y os voy a hacer un vídeo especial explicando cómo adquirí este vestido, de qué página es, porque muchas personas me habéis preguntado por él. Muchas chicas que os queréis casar me habéis preguntado el precio del vestido, dónde fue que lo compré. Así que voy a estar explicando un poco con detalle todo. Este vestido de novia es de la empresa JJ House. Yo me puse en contacto con ellos porque ya he hecho alguna colaboración y les dije que yo me casaba en unos días y si les gustaría que luciera uno de los vestidos de novia de tantos que ellos tienen. porque tienen muchos vestidos para escoger y me dijeron que sí. Entonces yo aproveché para coger el vestido que quizás a mí más me encajaba, más me gustó y sobre todo que ellos me lo iban a hacer a la medida. Porque también tú puedes mandar las medidas de tus contornos y ellos te lo hacen y de la altura absolutamente de todo y te lo hacen a la medida. Fue lo que más me gustó. Os voy a ir dejando algunas imágenes de las cosas que estuve utilizando, usando ese día, como por ejemplo este corazón que metimos aquí dentro los anillos con flores naturales. Si queréis ver la boda os la voy a dejar en la cajita de información o bien en los comentarios para que podáis verla directamente, aquellos que no la hayáis visto, y veáis todos los detalles como fue esa decoración tan bonita que me hicieron. Bueno, esto fue todo lo que yo estuve usando, collar, pendientes, los zapatos preciosos, me encantaron. Esto fue un regalo de mi querida amiga Basi, que la adoro, la quiero muchísimo. Ella me hizo este regalo tan bonito, todos los detalles que veis ahí mismo. Y también, pues como podéis ver, las flores que llevaba en el pelo fueron estas, de color azul, porque así es como iban todas las chicas que me acompañaban en ese día tan especial, de color azul cielo. Como peinado quise algo así como más de época, tampoco lo quería muy formal y mi niña Stacy lo logró. Muchísimas gracias, preciosa, te quiero, lo sabes. Mirad qué peinado más bonito me hizo. Después también me puso las flores, tal como yo más o menos lo quise y quedó precioso, de verdad, amigos, que estoy muy feliz, muy contenta con el peinado que me hizo Stacy. Yo iba como realmente yo quería ir. Esta es otra idea de cómo os podéis hacer vuestras uñas. En este caso me las hizo Heidi. Ella vive en Las Terrenas. Si preguntáis por ella, es peluquera y Esteticien os hará unas uñas preciosas. Muchísimas gracias, Heidi. Aquí mi hijo está llevándome al altar mi niño precioso. Me lleva de la mano. Mirad qué hermosura también mi niño, no solo yo. Pero quiero que veáis el vestido, cómo queda, por si alguna de vosotras queréis comprarlo. Ahora os voy a decir el precio y todo de lo que cuesta este vestido. Ahora mismo está de oferta. En el momento que yo lo adquirí, que ellos me lo regalaron, porque yo no he pagado el vestido, esto ha sido una colaboración que yo estoy haciendo con ellos, valía 320 euros y ahora está en 270 euros. A más a más vais a poder aplicar el 10% de descuento, que os voy a dejar aquí, el código de descuento, también lo dejaré en la cajita de información para que podáis también aplicarlo. Tienen muchos más vestidos, como os he dicho antes, os lo hacen a la medida, pero este vestido era espectacular para ese día. Mirad qué foto más bonita, cómo es el vestido por atrás, la caída que tiene, tiene como cuatro capas, una es de tul para darle volumen también y la espalda es toda completamente al aire. En este momento ya estábamos en la villa, así que vais a poder apreciar un poquito más con detalle cómo es el vestido. Acercándonos a él, vais a poder apreciar que las flores tienen un borbado súper bonito. El vestido es de color champagne, tiene como un pequeño toque rosadito, muy discreto, pero más bien su color es más achampañado. A mí me encantó. El color es mucho más bonito cuando lo ves de tú a tú, como decimos, ¿no? No, sino que la pantalla no le hace justicia, de verdad, al vestido. Con todo y con eso se ve precioso, pero mirad qué bordado que tiene. Yo quedé encantada porque siempre he soñado con un vestido así. Tenía muchísimas ganas de celebrar esta boda. Teníamos mucha ilusión, la esperábamos desde hace muchos años. Y se hizo realidad nuestro sueño. La parte de atrás tiene cremallera con estos botones tipo cristal, muy bonitos. Ahora también vais a poder apreciar mi espalda bien quemada porque cogimos un bote el día antes. La verdad es que ese día lo sufrí mucho, el día de la boda, esta quemada de la espalda. Ya veis que tengo muchísima crema puesta, pero mirad qué bonito el detalle de la espalda. Las flores son rosas y son las mismas rosas que quise para mi ramo de novia también para que fuera todo conjuntado. Pero quiero que veáis esta parte de adelante, transparente, y la parte del pecho que es muy bonita. ¿Qué tenía de especial este vestido para mí? Y muy especial, que este vestido tiene bolsillos también. Fue algo muy original que me pareció. Me gustó mucho cuando se lo vi a la modelo y dije no, es el vestido ideal para ese día con bolsillos. ¿Os imagináis? ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras os estoy haciendo este vídeo, sigo más enamorada de mi vestido de novia. Lo veo así al detalle ahora, amigos, de verdad, que ni siquiera yo misma ese día me había fijado en tantos detalles tan bonitos que tiene. No dudéis, si os vais a casar, por lo menos darle un vistazo, darle la oportunidad a esta empresa que tiene mucha delicadeza a la hora de haceros vuestros vestidos. También tienen vestidos de madrina, de boda, cualquier vestido que queráis, en todos los tonos, en todos los colores, los vais a poder encontrar, incluido también los de novia que también tienen de colores. Pero es de verdad, es que estoy aquí hablando con vosotros y a la vez estoy enamorada de este vestido otra vez. Me hace muchísima ilusión de verme, de haberlo podido lucir. Muchísimas gracias a la casa de JJ House porque de verdad que estoy muy agradecida con vosotros de haber podido hacer esta colaboración. Con esta cinta, que como veis, aquí está la marca de ellos, JJ House, yo podía coger mi vestido, bailar tranquilamente con él como hice, bailé muchísimo, porque os tengo que decir que este vestido no pesa absolutamente nada, es bastante ligero. Yo no me lo saqué en toda la noche, incluso me fui al hotel con mi vestido puesto porque no me molestó en ningún momento. Estoy muy contenta, muy feliz de haberlo podido disfrutar tanto. El ramo es otro de los detalles que los cogí así, con rosas blancas, porque el vestido, ya habéis visto que tiene rosas blancas, eucalipto. Yo quería que fuera una decoración muy sencilla, pero a la vez elegante, por eso os digo que si queréis yo os invito a que veáis el vídeo de la boda, que no os lo perdáis, aquellos que no lo hayáis visto, que por cierto muchísima gente ya lo habéis visto y os agradezco muchísimo todas las palabras bonitas, todas las bendiciones, todo lo que nos dejáis como mensajes, los hemos leído todos en absoluto, aunque no podamos contestaros porque podéis entender, yo sé que entendéis que sois muchos y que no podemos contestar, ¿verdad? a todo el mundo, pero desde aquí os agradezco de todo corazón todos y cada uno de vuestros mensajes. Ahora sí, como podéis ver y como os he dicho, yo bailé toda la noche sin ninguna dificultad con mi vestido, disfrutamos muchísimo, esto es un recuerdo maravilloso para nosotros, lo más bonito de esto, ya sé que el vestido fue parte del protagonismo, Mauro como podéis ver también estaba guapísimo, pero lo más importante, lo que nos llevamos de este día es todo el cariño, el amor, el respeto, el amor a nuestro Dios también, a nuestros amigos, a nuestra familia, a mis hijos y a este hombre maravilloso que me hace mis días tan fáciles y tan felices, aquí con mis niñas, con mi niño también, mirad, mi chico precioso, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo, gracias a JJ House por haber confiado en mí, por haberme hecho este día tan feliz, no olvidaros de pasar por la cajita de información, allí vais a poder encontrar el descuento también, y también mirad la página de ellos por si os interesa cualquier tipo de ropa de vestir, ellos os lo van a hacer muy bonito todo, muchísimas gracias, os quiero un mundo.